hola muy buenas a todos bienvenidos chavales vamos a hacer un gameplay es mi primer vídeo así que espero que os guste y bueno empezamos con partida 3 2 1 es el noctown 2025 no es cargada hace poco y espero que este vídeo mi primer gameplay del black ops 2 noctown 2025 espero que os guste y luego lo voy a subir a youtube y bueno vamos a empezar con la partida suicid y bueno vamos a empezar voy con la hammer y con una ballesta y como racha de bajas tengo uav el rc xd el coche dirigido y el dragonfire bueno ya con mi primera baja mi compañero está ahí un poco perdido y hay un escudo antidisturbios que esto es lo que más me joda a mí lo mato con la ballesta y ahora que hay dos tocando bastante las narices que los mate casi sin problemas no sé que ahora ese es mi compañero enseguida voy a desplegar el rc xd r0 no sé como se llama rcao o el dragonfire no sé voy a intentar sacarme dragonfire si no me lo saco pues tendré que desplegar el coche dirigido ese es mi compañero de momento va muy bien cargo porque veo que me van a matar me matan me matan lo maté yo a él ahora que ese pobre es un poco manco un poco bizco un poco de todo en los cuantos disturbios no se entera lo mato eso tampoco se entera lo mato ya me saca el dragonfire ya me lo saqué todo bueno y habrá que usarlo es que son un poco mancos los del otro equipo bueno la cuchilla era ahí por fallo mío vamos a desplegar el dragonfire vamos a poner el enemigo que se entera vamos a estirar este 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 vamos a ver cuando hay más acaba de pasar un video de lo que hago vamos a ir porque no la vayó porque no la vayó para que no la vayó y no la vayó para que no la vayó Vamos a usar el RCXD, si antes le dije bien el nombre, vamos a usarlo, a ver aquí me lo han destruido, me ha destruido un cabrón ahí, el RCXD, pero bueno, me lo volverá a sacarnos de prueba, me cargo a este pago, no sé, mi compañero, me cargo a este de aquí, que parece un bufai, me cargo también a este, bueno, me mata, yo llevo 21 bajo así de compañero 11 nada más, es un poco manco, pero bueno, se carga a mi compañero, yo no le dije que es un manco, bueno, me matan por hacer el tonto, yo, bueno, como soy guandarma, como soy hija, al principio, tengo la ballesta, pero bueno, me matan por andar haciendo el tonto, pues voy a salir con la ballesta, aquí que hace un abajo con la ballesta, les voy a apagar a este que va de espaldas, me he perdido, me he vuelto a ir con la ballesta, bueno, vamos a ir mejorando la calidad de vídeo, en cuanto me compre una cámara, un portátil o algo, ya tengo, pero es de mi hermano, no me lo deja, entonces cuando pueda, me compre un portátil a mejorar la calidad de vídeo, y son muchos vídeos mejores, también subiré vídeos de, también subiré gameplays del Madroga Far 2, y del Forza 4, o, bueno, me matan antidisturbios, del Forza 4 subiré así alguna carrera, y tal, ya veré, carreras, igual online no, porque ya se me acabó, pero alguna carrera subiré, alguna carrera subiré, la verdad que subiré bastantes carreras, bueno, en serio subiré bastantes carreras, sobre todo con él, con el Forza 4, subiré más de Blackos 2, pero también subiré del Forza 4, del Model 1 del Model y cosas estas, bueno, voy a sacar otra vez el RXD, esperemos que me lo saque, no, me lo mata este cabrón cuando estaban dos bajas o a una, me tengo que sacar a vez con el RXD, que es, bueno, uno de mis, mis favoritos de ganchas de bajas, el RXD, este es mi compañero, bueno, le hago una asistencia, tiro a la cabeza, hay aquí un manco que me mata, llega a ser gordo, bueno, me mata porque no lo había visto, lo vi luego, pero, vamos ganando, voy ganando, mi compañero, bueno, mi compañero, ya vamos ganando 50-33, bueno, me lo cargé porque mi compañero, si no, voy a pañar, bueno, se lo carga él, hay un Frank de Niñeva tocando los huevos, que siempre me mata, casi siempre, bueno, vamos a subir arriba a ver si hay algún amigo mío, ves, aquí hay otro botito de estos sistema Trophy, sistema Trophy, vamos a recargar, porque me están solo 30 bales y me matan, me matan por recargar, no pasa nada, vamos a seguir, igual, otra vez el anti-disturio, os acabaría este, voy a ponerlo cargo, me encarga el anti-disturio, espero lo voy a matar a mí, queda dos minutos, cabe el primer gameplay de Black Ops 2, me va a matar un vicio que no sé dónde está, aquí, bueno, este es mi compañero, nada, mirad el franquito de mierda, para cambio, bueno, para que no eres, mata, tío, mata, 60-40 vamos ganando, dos minutos y medio queda, 1-27-26, yo espero subir mi primer vídeo pronto, bueno, va a ser este, pero digo, mi primer vídeo pronto de Modern Warfare 2 y Forsa 4, espero que os gusten los coches y, bueno, si os gustan las cosas, también os gustan los Forsa 2, pero espero que los coches os gusten, yo, bueno, en seguida subiré un vídeo de Forsa 4, queda un minuto, nada, esto ya esta partida tenemos ganada, 64-45, la verdad que nosotros son unos bancos de mierda, pero bueno, un banco, un banco, pero que un banco que me mataron, 19 veces, pero bueno, 20 veces, nada, no me pasa nada, pero vamos ganando, yo hice 44 bajas y mi compañero 24, queda 30 segundos, no, a este me lo cargo ya, bueno, me mata, bueno, y creo que mi primer gameplay, Black Ops 2, está a punto de acabar, espero que este vídeo os haya gustado, y que, si os gusta que des, bueno, like, y bueno, y esto ha sido todo por hoy, por este vídeo, vamos a ver la última maja y, bueno, ya corto el vídeo, espero que os guste, ya ha sido un placer hacer un vídeo para a vosotros, esta última maja, así que, bueno, nada, espero que os haya gustado el vídeo, si os gusta, darle, ya sabéis, a like, y bueno, hasta la próxima. chau, chau. chau, chau. ¡Gracias!